Un chomaquito Dale, dale, dale Están en para, menores Dale, pero dale Guau, guau, estamos aquí tripeados Mira este en el brazo Le salió un mojo pesado Yo sí soy duro, ¿qué es lo que es? Tenantano, mirale la oreja como dos cacares Plátano, ve que lo que es Tú sabes, estoy jogando, no te rías Mírale la frente, el tipo se estaba pajeando Ve que lo que tú sabes No te bases, ya tú sabes que es lo que es Te agarro fuera de base, pero echa pa' acá, compadre Y tú sabes que ella te explota Mira que gorrota dentro de esa cabezota Yo le dije una vaina, el cuero explota Como diez años y el tipo ya tiene bigote Oye, qué bobo Yo me tripeo, no te comas eso Pariseo, tú no has comido Que te estás comiendo lo dejo Y mírate la cara, machito loco, como un feo ¿Qué es lo que tú dices? No te copiste, si tú eres un avión Ya porque tú te aterrices Tú sabes, no le pare, Ote Ya pa' acá Na, tan, tan... Y ya dañadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadak